¿Cómo eliminar manchas secas de las alfombras de una vez por todas? No siempre te vas a dar cuenta del momento en el que alguien haya manchado tu alfombra y no siempre podrás actuar enseguida como para evitar que la mancha se seque. Así que, si tienes una mancha seca en la alfombra, te cuento cómo deshacerte de ella, ya sea de barro hasta vino tinto. Casi todas salen con esta fórmula. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Prepara los productos. Para eliminar manchas secas de las alfombras, necesitarás conseguir dos botellas de Sprat vacía. Llena una con agua fría y en la otra, mezcla un cuarto de cucharadita de detergente suave con una taza de agua tibia. Número 2. Disuelve la mancha. Rocía la solución de detergente sobre un paño a solvente, no sobre la mancha, para evitar mojarla demasiado y aplica el paño sin frotar sobre la mancha. A medida que se disuelve la mancha, elimina los restos con una parte limpia del paño. Repite este procedimiento hasta que la mancha haya desaparecido. Número 3. Enjuaga la alfombra. Utilizando otro paño a solvente, humedécelo con el agua fría y utilízalo para enjuagar la solución de detergente en la alfombra. Al terminar, retire el exceso de humedad con un paño seco. Número 4. Seca la alfombra. Aplica toalla de papel blanca en el lugar donde estaba la mancha y coloca una olla pesada encima. Deja actuar durante toda la noche para que la toalla absorba los residuos profundos de la mancha en la alfombra. Esponja la fibra con los dedos y deja que se seque al aire libre. ¿Cómo prevenir mancha en la alfombra? Si bien evitar completamente la mancha es casi imposible en lo que sería antes de lograrlo, lo que sí puede hacer es un esfuerzo para prevenir las manchas en la alfombra. La mejor idea es implementar la regla de no utilizar zapatos dentro de la casa. Coloca felpudos en el exterior de todas las entradas de la casa y deja al lado de la puerta un canasto o estante donde quienes entran puedan dejar su zapato y cambiarlo por chancletas chilenas o pantuflas. ¡Suscríbete al canal!